¿Te acuerdas de aquel jugador que era flor de asesino? Sí, está lleno, pero ¿cuál decís? Creo que era italiano. Ah, el cabezón. No, no, italiano te digo. Es más, jugaba de cinto. No, pero pará, ¿vos estás diciendo que era italiano o que jugaba en Italia? No, 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 ninguna de esas, ya me acordé. Era holandés. Ah, el loquito este, ¿cómo es? ¿El de John? ¡Ese mismo! ¡Tremendo carnicero! Llegó lo que todo futbolero siempre soñó. Una edición especial de Panini de los álbumes ante la Copa Mundial de la FIFA. 11 réplicas completas con todas sus figuritas impresas. Todas las estadísticas, los resultados, los jugadores, los equipos y los estadios para revivir la mejor desde México 70 hasta Sudáfrica 2010. Este y todos los viernes con El País. Más cupón, más 90 pesos.